El Shabbat Hoy es el día de Yom Kippur Desde 2015 Romano, para que se entienda Estamos, según la amada Casa de Judá, en el 5776 Vamos a reflexionar Y vamos No vamos a apuntar nada, por favor No anoten nada Porque quiero Expresarles esto, amados Sahim Bendito eres Yahshua Mashiach Bendito eres Yahweh Sebaot Elohim El que tú anotes En tus apuntes puede distraerte Y no quiero Por favor, amados preciosos Precios en el eterno Yahshua Mashiach Que el apuntar una cita Te distraiga de la comunión Con el eterno, lo que sí quiero que tengan A la mano es su Tanaj Tengan a la mano su Biblia Para los nuevecitos Tengan a la mano su Tanaj, por favor Porque vamos a aprender Muchas cosas hoy Simplemente Quiero empezar la administración así Nosotros estudiamos La Torah Creemos que Yahshua es el Mashiach Entramos a todos los pactos Tevilá Britmilá Para los varones Vestimos Vestimos como marca La bendita Torah Con recato Hombres y mujeres Y también Vestimos Con las vestimentas Valga la redundancia Que marca la bendita Torah El Talit Los Zip Zip Etcétera La mujercita Su cabeza cubierta Todo eso ya lo encontramos Explicado en las páginas De Gozo y Paz Ahora No abran su Tanaj En Levítico 5 Verso 1 En Baikra Verso 5 Verso 1 Dice Es algo muy importante Que muchas veces No se tiene en cuenta Para llegar a este gran día De Yom Kippur Si alguien Fue llamado como testigo Y vio O supo algo Y no lo denunció Se le es cómplice También Se es cómplice De ese pecado Muchas personas Llegan a este bello día De Yom Kippur Y ocultan los pecados Que han visto En los demás Y eso también Les cuenta Como pecado Entonces Pasar un Yom Kippur Y un ayuno De 24 horas No sirve en sí De nada Si se fue Cómplice Del pecado De alguien Por eso Estas ministraciones Las hice A propósito Con anterioridad Pero hoy Ya estamos En el día De Shabbat Hoy ya no se puede Hablar de otra cosa Más que no sea La bendita Torah En este Shabbat De Shabbatones De Yom Kippur Ayunamos nosotros 24 horas Lo vamos a ver Pero no ayunamos Para ser salvos Porque somos salvos Guardamos la Torah No guardamos la Torah Para ser salvos Sino porque somos salvos Guardamos la Torah El ayuno Es afligir el alma Como marca la bendita Torah Y el ayuno Es como decirle Al eterno Abba Yo me abstengo De comer Y de beber Porque te amo Simplemente Quiero demostrarte Que Tú eres lo primero En mi vida Bendito Yahweh Sebaot Quien es Yashu HaMashiach Y no me interesa Lo demás Y entonces El eterno es bueno Y permite que aflijamos Es decir Es una bendición Para nosotros Afligir el alma Para otros Que no conocen Al eterno Ni sus atributos Ni siquiera conocen Su bendito nombre Yahweh Es su nombre Para otros Es una carga El ayunar Para nosotros Es una delicia El ayunar Porque ponemos En segundo término Los alimentos Y la bebida Y el primer lugar Lo ocupa Yahweh Sebaot En primera de Timoteo No vamos para allá 5.22 Shaul le recomendó A Timoteo Mal llamado Pablo A Timoteo Le dijo Que no participara De pecados Ajenos Y eso es muy importante Porque si no Entonces se lleva El pecado del otro Según la bendita Torah Y repito Días O semanas anteriores Estuve ministrando Todo esto Con la finalidad De que tú llegaras A este día Sin culpa Perfecto Solamente Es Elohim Pero él quiere Que vivamos Sin culpa Que vivamos Como él quiere En santidad En Kedusha En el libro De Isaías 55 Versos 6 También ministraba yo Busca a Yahweh Mientras pueda ser hallado Eso dice la bendita Tanaj Tuvimos muchos días Para buscar a Yahweh Y no llegar a este día Para pedirle perdón Angustiados De que tal vez No nos perdone Es muy importante Analizar esto Es como cuando alguien En la universidad Va a hacer un examen Y no se preparó Y llega Y está nervioso El mismo día del examen No sabe si va a ser Aprobado O si va a ser Reprobado Si no se preparó Estará muy nervioso Y si se preparó Va a estar muy tranquilo Y va a disfrutar Hasta el examen De eso se trata Yom Kippur Perfecto Vuelvo a repetir Solamente Es Elohim Pero el Eterno Quiere que Él quería O él siempre va a querer Que lleguemos A este día Sin algo Que estemos cargando En la espalda Como es el pecado Y es el pecado Es abominable Ante sus benditos ojos Recuerdo que estamos Les recuerdo que estamos En los 40 días De Teshuvah Y que al iniciar Este gran día De Yom Kippur Se termina Ese día Ese es el día 40 El día 40 Durante 40 días Pusimos una luminaria No porque Yahweh Necesite luz Él es la luz Y Ashwa es la luz Simplemente pusimos La luminaria Como un memorial Así como el ayuno Es un memorial Que le adoramos a él Como el fuego Del templo Del Bet Hamitash Que decía el Eterno Que no se apagara Sino que todo el tiempo Estuviera ardiendo el fuego Es un recordatorio Que el fuego Del Raacodes Debe de arder En nuestros corazones Día y noche Por eso pusimos Esta luminaria Y durante 40 días Estuvo la Kihila Abierta Para que Viniéramos a orar Y me dio mucho gusto Para que Acabo del Eterno Lo digo Ver muchos amados A Him Que vinieron a orar Durante esos días Ministré también En Éxodo Y ahí si quiero Que hablamos La Tanakh Por favor En Shemot Éxodo 33 Si toma un poco de agua Será para aclarar la voz Solamente Éxodo 33 Shemot 33 Y dice así Yahweh dijo a Moshe Anda Sube de aquí tú Y el pueblo Que sacaste de la tierra De Egipto A la tierra De la cual Juré Abraham Y Sayacob Diciendo a tu descendencia La daré Y yo enviaré Delante de ti El malaj Y echar afuera Del cananeo Y al amorreo Al eteo Al fereceo Al ebeo Y al jebuceo A la tierra A la tierra que fluye Leche y miel Pero yo no subiré En medio de ti Porque eres pueblo De dura service No sea que te consuma En el camino La presencia De los malajim Ya he ministrado Algo No consume a nadie Aunque es Algo especial La presencia De ellos Y de hecho Ahorita hay varios Malajina Acá De Yahweh Sin embargo La presencia Del todopoderoso ¿Quién la soportará? Bendito es el Abacadosh Dice así El cuatro Y oyendo el pueblo Esta mala noticia Vistieron luto Y ninguno Se puso sus atavíos Por eso Recomendé Que nadie Viniera con joyas Etcétera Con anillos Nada El reloj Solamente es Para llevar el sidur El tiempo del sidur Porque Yahweh Había dicho a Moshe Dí a los hijos de Israel Vosotros sois Pueblo de Duracervis En un momento Subiré en medio de ti Y te consumiré Quítate pues ahora Tus atavíos Para que yo sepa Lo que te he de hacer Entonces Si tú te quitaste Tus atavíos Tus anillos Tus aretes Tus pulseras Etcétera Ajot Amados ajim Hicieron bien Es un día Donde nos desprendemos De todo lo material Por así decirlo Inclusive del alimento Inclusive de la bebida Vuelvo a repetir No vayan a escribir nada Simplemente sigan La administración Para que no se distraigan En absoluto Amados ajim Ahora Yom Kippur Yom quiere decir Ciclo Está mal traducido Como día Yom Día Pero más bien Es ciclo La palabra día Viene de Deus Entonces no es Lo más correcto Yom Kippurin Quiere decir El día Que se cubre El día Que se cancela El día Que se reconcilia El día Que se perdona Totalmente Yom Kippurin 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 Viene Ya lo ministré De Caporet La mesa Por así decirlo Que cubría El arca De la alianza Entonces De ahí Sale Derivado La palabra Kippa Que es lo que usamos Nosotros los varones Y debe de cubrir Totalmente La cabeza No solamente Un soledeus Reprendemos eso Sino de ahí Sale esa palabra De Kippa De cubrir De De Caporet Yom Kippurin Yom Kippurin El día Que se cubre Se cancela Se perdona Y se reconcilia Una vez al año Entraba El Sumo Koen Y el Sumo Koen Ahora Yash HaMashiach Pero en aquella época Del antiguo pacto Una sola vez al año Entraba El Sumo Koen Al lugar Kadosh Kadoshim El lugar más santo Para que se entienda Para los nuevecitos Para los nuevecitos Y más allá Del velo Del templo Rociaba La sangre Del macho cabrío Sobre el propiciatorio La tabla Que cubría El arca O que cubre El arca De la alianza Yash HaMashiach Ciertamente Ya pagó Por nosotros Él no No transgredió La Torah Él es la Torah viviente Él no canceló La Torah Él cumplió La Torah Él es la Torah viviente Él vino Para que nosotros Sepamos cumplir bien La bendita Torah Vamos por favor A abrir la Tanakh Amado Sahim El Marcos De Sorá Las nuevas buenas De Hatzalah De Salvación Marcos 10 En el Pasú 45 Bendito eres Abacados Así dice la lectura En Marcos 10 45 Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos Porque el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por muchos No dijo por todos Porque Desgraciadamente Hay gente Todavía rebelde En el mundo Y es la mayoría Y no quieren que Y no quieren que Y no quieren que Yahshua sea Su Adón Sino el adversario Yahshua Mashiach Le reprenda Pero nosotros Tenemos un salvador Un Mashiach Hermoso Él vino para servir Fíjense muy bien Eso es algo que tenemos Que tenemos que aprender Todos acá Entonces Ayunamos hoy Y lo vamos a ver En una cita 24 horas Dice que ayunemos Para afligir nuestra alma Es más bien Dice Afligiréis vuestras almas No dice como un ayuno Específico Pero el afligir el alma Es abstenerse de algo Y que mejor que el alimento Y la bebida Afligir las almas Como agradecimiento A Yahshua Mashiach Por la salvación Ahora Cuando uno ayuna Y hay un estudio Sobre el ayuno En la página Gozoipaz.mx Cuando uno ayuna Crece uno Más espiritualmente Lo he ministrado muchas veces Y no me cansaré De hacerlo Si uno ayuna Si uno se limita En el alimento Entonces El cuerpo se somete Y crece el espíritu Se somete la carne Y crece el espíritu El día de Yom Kippur Se ayuna Y lo vemos en Isaías 58 Y vamos a ir para allá Amados Ahim En Isaías Y esayahu 58 Y veíamos que el pueblo Ayunaba Pero ayunaba De una manera mala Es decir No estaban cumpliendo Realmente los mandamientos Afligían a la viuda Al huérfano Al menesteroso No guardaban bien El Shabbat No guardaban bien Las fiestas Entonces esto Que sea un recordatorio Para nosotros Que si vamos a ayunar Y si lo vamos a hacer Con mucho gusto Es porque ya venimos Guardando bien La Torah Y tú que eres nuevo En la bendita Torah De nuestro abacado Yahweh Sebaot Tú vas a ayunar Pero te comprometes A guardar bien La Torah De nada sirve Un ayuno Por así decirlo De 24 horas O más Es un decir Si se va a seguir Transgrediendo la Torah Si se va a seguir Pecando en la Shonjara En chisme Y demás Entonces Yom Kippur Yom Ha Kippurin Es un día de reconciliación Y de libertad Se reconcilia uno Con el Ojim El Ojim mismo Nos reconcilia con él Por medio Su Ruah Hakodes El Ruah Hakodes Nos toca Nuestro espíritu Y entonces Nosotros tenemos Sé de él Y entonces Viene una reconciliación Si en este año Que pasó Tú no guardaste Bien la Torah Tú fuiste hipócrita Y cobarde Y no tuviste Una relación Bien con el Eterno Este es el día Para que tú hagas Un auténtico Teshuvah Y los días anteriores Pero si eres muy nuevecito Y apenas estás descubriendo La verdad Porque el Eterno Te acaba de tocar Tu corazón Este es un día especial De reconciliación Y de libertad Hay dos audios Que le titulé Liberación demoníaca Uno y dos Y ahí explico Que este día especial Es para liberarse De las garras De Hasatán Yahshua Jamashiel Reprenda Isaías 58 En el verso 4 Dice He aquí Que para Para contiendas Debates Ayunáis Y para herir Con el puño Inicuamente No ayunéis Como hoy Para que vuestra voz Sea oída En lo alto Entonces Si queremos Que el Eterno Nos oiga Ayunemos Pero en santidad ¿En qué ducha? No golpeando Con las palabras No haciendo Difamación Con la lengua Que es la Shonjara Lengua viperina El chisme No robando No adulterando No yendo Por acá Y por allá Etcétera Etcétera Guardar Nuestro cuerpo Completo Espíritu Y alma Y el cuerpo Como dice En 1 Tessalonicense 5 23 El verso 5 Dice Es tal el ayuno Que yo escogí Que de día Aflija el hombre Su alma Que incline Su cabeza Como junco Está hablando De no comer Y andar inclinado Y haga cama De silicio Ya lo ministré Y de ceniza Llamaréis Esto ayuno Y día agradable A Yahweh Entonces Está claro Que el Eterno Aborrece Ese tipo De ayuno Hipócrita En la fiesta De Pesach Y en la fiesta De Hamatzat Sobre todo Ministro bastante Sobre ello Hemos ministrado Bastante sobre ello Que el Eterno Reprueba La hipocresía Entonces Hagamos el ayuno Pero no hipócritamente Auténticamente Dice el verso 6 No es más bien El ayuno Que yo escogí Desatar las ligaduras De impiedad Es decir Quitar todo el pecado Soltar las cargas De opresión El que oprime Es Hasatán Por medio del pecado Y a Shohamashia Le reprenda Y dejar ir libres A los quebrantados Aquellos que habían estado Bajo Bajo Esclavitud En este caso En la Torah Ya lo expliqué Aquel Judío Que había sido Hebreo Que había sido Tomado por otras Naciones Y lo habían hecho Cautivo Después lo compraba La habitud La habitud Más fuerte Es la espiritual Y dice aquí Que rompáis Todo yugo Todo yugo Con Hasatán Ponte de Yahweh Solamente limpio De manos Y puro De corazón El que no ha elevado Su corazón A cosas vanas Este es el ayuno Que agrada Al eterno Este es el ayuno De Yom Kippur Hoy Ahora Estamos en el día 10 del séptimo mes Por así decirlo 10 de Tisri El día 10 Del séptimo mes Y el número 10 Ya lo he ministrado En otras ocasiones Significa Prueba La gran mayoría De mesiánicos Pasamos pruebas Antes de Yom Kippur La gran mayoría Escuchen bien Esta lección Amados La gran mayoría De mesiánicos Si no es en esta época Pero la gran mayoría Pasamos pruebas Antes de Yom Kippur La única Finalidad De pasar O de que el eterno Nos pruebe Es Aumentar la paciencia Y lo vamos a ver En la Tanaj Él nos prueba En eso Él nos prueba Porque son frutos Del Raja Codes Vamos al libro De Daniel Amados Sajín Y veremos entonces Que el número 10 Significa prueba Y he ministrado Más de una vez Que de ahí Sacaron La calificación Del 1 al 10 Vamos a Daniel 1 En el verso 14 Y en el verso 15 Daniel 1 Verso 14 Y en estos dos versos Se menciona Diez días Consintió pues Con ellos En esto Y probó Probó Fíjense muy bien Probó Con ellos Diez días Y al cabo Y al cabo Y al cabo de los 10 Días Pareció el rostro De ellos Mejor y más robusto Que el de los otros Muchachos Que comían De la porción De la comida Del rey Esto ya lo he ministrado Ahora Aquí los Los probó No directamente No directamente el eterno Sino más bien El encargado Del rey Por así decirlo En aunuco Pero La cuestión está Que el número 10 Significa prueba Siempre recuerda eso Y la prueba Aumenta la paciencia Ahora Estudiamos En la bendita Torá Amado Sajim Nahayot Que Antes Los animalitos Tenían que ser Sacrificados Y eran Sacrificados Y sacados Fuera del Campamento Para que así No se contaminara Por así decirlo El campamento Vamos por favor A Baikra Levítico 16 Vamos para allá Amado Sajim Por favor Levítico 16 Y en el verso 27 La gente carnal No entiende esto Lo espiritual Se ha de discernir Con el espíritu No con la carne Levítico 16 Verso 27 Y dice Sacarán Y sacarán Fuera del campamento El becerro Y el macho cabrío Y molados Por el pecado Cuya sangre Fue llevada Al santuario Mishkan Para hacer la expiación Y quemarán En el fuego Su pie Su carne Y su estiércol Ahora Yahshua Hamashiach Fue muerto Fuera de las puertas De Yerushalayim Y eso Vamos a verlo En hebreos Y la carta A los hebreos Fue escrita Por un levita Bernabé De nombre Bernabé Uno de los Shaliyahim Hebreos Hebreos 13 Verso 12 Yahshua Hamashiach Cumplió Con toda La bendita Torah Él es la Torah Viviente Él no Podría Ser Otra cosa Más que cumplir Perfectamente La Torah Porque debemos Entender que Es la palabra Hecha carne Hebreos 13 12 Dice lo siguiente Por lo cual También Yahshua Para Consagrarle Hasdík Santificar al pueblo Mediante su propia sangre Padeció Fuera de la puerta Entonces se cumplió Lo de Baikra 16 27 Cada profecía Cada escritura De la Torah La cumplió Yahshua Hamashiach En un día Como estos En Yom Kippur Será el perdón Para Israel La casa de Judá No Todavía no termina Su Digamos Su castigo La casa de Israel Por las Todas las profecías Que hemos estudiado Terminó el castigo En el año 2008 La casa de Judá Va a terminar El castigo Digamos El eterno Bendito Es su nombre Yahshua Es su nombre Va a abrir los ojos Precisamente Cuando Él venga En Zacarías Vamos para allá Amado Sahín Está hablando De Yom Kippur Zacarías 14 Vamos para allá En el verso 4 Toda la baba Zacarías 14 Verso 4 Y es que Les voy a explicar Un poquito El por qué Me baso en esto El verso 3 Dice Después saldrá Yahweh Y peleará Con aquellas naciones La batalla De Armagedón Como peleó En el día De la batalla Y se afirmarán Sus pies Yahweh es Yahshua Y se afirmarán Sus pies En aquel día ¿Cuál día? Yom Kippur Porque es el día Del perdón Y no puede ser Otro día Tiene que ser Yom Kippur Y se afirmarán Sus pies En aquel día Sobre el monte De los olivos Que están En frente De Yerushalán Al oriente Y el monte De los olivos Se partirá Por en medio Hacia el oriente Y hacia el occidente Haciendo un valle Muy grande Y la mitad Del monte Se apartará Hacia el norte Y la otra mitad Hacia el sur Entonces Basados en el verso 3 y 4 Yahweh es Yahshua Vendrá Para tratar Con las naciones Batalla De Armagedón Y vendrá En Yom Kippur Porque es el día Del perdón Él no puede venir En otro día El Natsal El rescate Será en Yom Terú Al toque De Shofar Ahora Del primero De Elul Del sexto mes Al día 10 Del séptimo mes Que es Tizri El día de hoy Son 40 días 40 días De Teshuvá 40 días Subió Moshe A orar 40 días Volvió A subir A orar Para que Fuera perdonado El pueblo Por el pecado Y la idolatría Del becerro de oro Y él Bajó Ya con el perdón Del ojín Un día Como este Yom Kippur Es muy importante Todo va en paralelo A las fiestas Del eterno Nosotros recordamos Que Nínive En aquel tiempo Después fue castigada Ya lo vimos eso Pero Nínive Hizo Teshuvá Jonás El profeta Llegó Solamente con un mensaje Corto Y dijo En 40 días Nínive será destruida Siempre es el número 40 40 Es un número decodificado Y no es cabalístico Esto que voy a explicar 40 es perfección Yashua no tenía que perfeccionarse Al irse al desierto De Gishimón Al oriente de Yerushalán A guardar a Yuno No, porque él es el ojín Lo acabamos de demostrar En Zacarías 14 Entre tantas y tantas citas Decía yo Entonces Nínive hizo Teshuvá Ayunaron todos Desde el rey Ramininrar Hasta los animales En este día Y hubo muchas preguntas Sobre ello Estuvieron preguntando Nuevos amados Sahín Si los animalitos También ayunaban No Los animalitos No ayunan En este día Y entonces Yahweh Por ver el cambio De Nínive Él también Cambió su veredicto Su veredicto Grábate esa palabra No la anotes Porque mañana Lo vamos a decir Yahweh da un veredicto En este día Para ver Quién va a morir Y quién va A vivir Tanto en lo físico Como en lo espiritual Porque él es el dueño De todo Bendito es su nombre Dice la carta A los hebreos Y vamos para allá Amados Sahín Que si uno recibe El amor La verdad Para ser salvo Si lo desecha Ya no hay nada más Que hacer por los pecados Si después de haber recibido La verdad Se peca voluntariamente Ya no hay nada más Que hacer Hebreos 10 Versos 25 y 26 Hebreos 10 Versos 25 Dice No dejando de congregarnos Como algunos tienen Por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuanto veis Que aquel día Se acerca Porque he dicho Muchas veces Que uno sirve Al eterno A través de los Sahín Si Yahshua Vino para servir Y no ser servido ¿Quiénes somos nosotros Para aislarnos De una congregación O de la congregación En este caso La local Que ahora ya es mundial Y de repente decir Bueno Yo solito guardo La Torah en mi casa Eso no es posible ¿A quién se está sirviendo? Solamente a la familia Y lo vuelvo a repetir Eso es egoísmo Dice el 26 Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Quien es Yahshua Él es el camino La verdad y la vida Ya no queda más sacrificio Por los pecados 27 Sino una horrenda Expectación de juicio Y derbor de fuego Que ha de devorar A los adversarios Entonces ya no hay Nada más que hacer Si se peca Voluntariamente Después de Recibir el conocimiento De la verdad ¿Quién es Yahshua Hamashia y su Torah? La fiesta de Sukkot Que es la que sigue En unos días más Nosotros hemos ministrado Acá Que según la Torah Es la fiesta Del gran regocijo Nadie se puede Regocijar Si antes Si antes No se arrepiente El arrepentimiento Lleva a sufrimiento Pero son lágrimas Para lograr La salvación En Yahshua Hamashia Explico Una mujercita Cuando va a dar A luz A su bebé Sufre Fuertes dolores De pardo Pero una vez Que nace El bebé Se regocija Es lo mismo Es lo mismo En lo espiritual Decía yo Entonces Repito La fiesta de Sukkot Es la fiesta De gran regocijo Por lo tanto Nadie se puede Regocijar Sin antes Arrepentirse Porque si no Es solamente Una alegría Vana Pasajera Pero nosotros Primeramente La vaca 2 Pasaremos un Sukkot En gozo No en una alegría Pasajera Porque hubo Un auténtico Arrepentimiento Vamos a Mateo Matiyahu 24 En el verso 31 Mateo 24 Y el verso 31 En Mateo 24 Verso 31 Dice Y en verdad Sus malajín Con gran voz De Shofar Y juntarán A sus escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo De los Shamaín Hasta el otro Entonces Cuando sea el toque De Shofar Es Yonterúa Y va empalmado Por así decirlo Lo más cerca Es Yonquipur Entonces Yonquipur Es un día Específico Para toda La humanidad Creyentes En Yashua Y guardadores De Torah O judíos Ortodoxos O ateos Gnósticos Musulmanes Hindúes Ellos no lo saben Pero Yonquipur Es un día Específico Para toda La humanidad Bendito Es el Abacadosh Que nos abrió Los ojos A tiempo Y que nosotros Guardamos Su bendita Torah Guardémosla Aún con más celo Es un día Específico En este día El eterno Va a determinar Cuándo habrá Los terremotos Quién va a morir Cuántos van a morir Quiénes son Él conoce Hasta cuántos cabellos Tiene cada uno De nosotros En su cabeza Ahora Al final De esta fiesta El día de mañana Que la entrega Será seis y media De la tarde Al final Al final de Yonquipur Nosotros Introducimos En esta bella Quejilá Y en todas las Quejilot Palmas A la quejilá Anunciando Y esperando La moed La fiesta De Sukkot ¿Por qué Nosotros Después de Yonquipur Entregando El Shabatón De Yonquipur Entramos Con las palmas Porque es Un Un simbolismo Pero es realmente Profético Que estamos Esperando El reino Venidero El reino Milenial Entonces Explico Se hace Teshuvá Se duele Uno en el alma Aflige Uno su alma Hacemos Verdaderamente Arrepentimiento No hipócritamente Sino verdadero Arrepentimiento Y entonces Estamos listos Para el gran Regocijo No solo De la fiesta Que viene Como un Micra Como un ensayo En los próximos días En esta congregación Y en muchas otras Más en el mundo Sino como un Ensayo Del milenio Con Yashua Hamashiach Por eso Es el gran Regocijo Las primeras Palabras Que pronunció Yashua Hamashiach Fueron Arrepentidos Vamos a Marcos 1.15 Ciertamente El Malhut Hashamaim Bajó a la tierra Lo he ministrado Nosotros No necesitamos Voy a decir Algo que Que es Parece algo Simple Pero es profundo Nosotros No necesitamos Morir Para ir al reino Nosotros Ya estamos Viviendo El reino No es como Lo entienden Varios Que tener Posesiones Económicas Mucho dinero Y muchos carros Y muchas casas Eso no es el reino Porque el reino No es comida Ni bebida Dice Yashua Por eso Ayunamos Por eso Ayunamos Bendito es Marcos Marcos 1.15 Dice Diciendo El tiempo Se ha cumplido El Malhut Hashamaim El reino De lo Jín Se ha acercado Arrepentidos Es lo primero Lasoteshuvah Hagan arrepentimiento Y creer en las buenas nuevas De salvación Solamente hay una forma De demostrar Que se arrepiente Uno De veras Si se aparta Uno de los pecados Si se confiesa Que Que se aparta Uno de los pecados Pero realmente La acción De la persona Los frutos No lo dicen La persona Tuvo un hipócrita Arrepentimiento Un falso arrepentimiento Para entenderlo Vamos a Proverbios Amados Ajim A Proverbios Y vamos a Proverbios 28 Verso 13 Esto lo he venido Ministrando Hace tiempo Ya también En Proverbios 28 Verso 13 Dice lo siguiente El que encubre sus pecados No prosperará Más el que los confiesa Y se aparta Alcanzará Rahamín El que encubre sus pecados No prosperará Más el que los confiesa Y se aparta Alcanzará Rahamín De Yahweh Es la única manera De saber Que una persona Realmente ya es salva Que tiene frutos Dignos de arrepentimiento Y vamos por favor A Mateo A Matiyahu En el capítulo 3 Y en el verso 8 Yohanan Ben-Zakariyahu Juan el Bautista Tenía mucha autoridad No ha habido mayor profeta Que él Porque él anunció Al Mashiach Yashua Él anunció El reino venidero Él anunció Que seríamos Bautizados Para que se entienda Que recibirá Unstevilá En el Ruajacodis Después hablaremos De ello Dice en Mateo 3.8 Haced pues Frutos dignos De arrepentimiento Haced Lasot Hacer La acción Pues Frutos dignos De arrepentimiento Es decir Se tiene que notar Que nos arrepentimos Nosotros tuvimos Cuarenta días Para hacer oración Cuarenta días De implorar Al eterno perdón Ciertamente Aunque una persona Viva en santidad A veces cometemos Muchas torpezas Muchas tonterías Y tenemos que pedirle Perdón al eterno Por ello Y tenemos Que perdonar Aquellos que nos han Ofendido Ahora Explico solamente Esto Ciertos judíos Ciertos yodín De ese tiempo Sabían Quien era Juan Yohanan Ben Sakariyahu Él era La única Autoridad Porque Él Digamos Iba a ser El Coengadol Pero Él se apartó Por la Inmundicia De pecado Que ya había En Yerushalayim En su tiempo Por favor Vamos a abrir La Tanaga En segunda De Corintios Y vamos a ver El capítulo Siete Y en el Verso nueve Y el Verso diez Y he explicado Entonces Que pasa uno Pruebas Antes de Yom Kippur Todos Pasamos Pruebas Y eso Nos aumenta La fe La paciencia El amor Etcétera Segunda de Corintios Siete Verso nueve Y diez Dice Ahora me gozo No porque hayáis sido Contristados Sino porque fuisteis Contristados Para arrepentimiento Porque habéis sido Contristados Según Elohim Para que ninguna Pérdida Padecieses Por nuestra parte Porque la tristeza Que según Elohim Produce arrepentimiento Para salvación De que no hay que arrepentirse Pero la tristeza Del mundo Produce muerte La gente Canta Y baila Y Y Se ríe Pero llora Y eso es para Perdición En el mundo Estoy hablando Eso es para perdición Nuestro llorar Es para vida eterna Gracias a Yahshua Mashiach El Eterno En muchas ocasiones Reprendió al pueblo De Israel Nuestro pueblo Por caminar Fuera de los De sus caminos Fuera de sus estatutos Vamos a Isaías Capítulo 1 Por favor El Eterno No quiere Sacrificio Sino primero Hay Teshuvah Tiene que haber Un auténtico Arrepentimiento Isaías 1 Habla de Teshuvah Visión de Isaías Hijo de Amoz La cual Vio Acerca de Judá Yerushalayim En días de Ausías Jotán Acas Y Ezequías Reyes de Judá Oíd cielos Y escuchá tu tierra Porque habla Yahweh Críe hijos Y los engrandecí Y ellos se rebelaron Contra mí La rebelión Es orgullo Y va Contra la santidad El buey Conoce a su dueño Y el asno El pesebre De su adón Su señor Israel No entiende Mi pueblo No tiene conocimiento Oh gente pecadora Pueblo cargado De maldad Generación De malignos Hijos depravados Dejaron a Yahweh Provocaron a ira Alcados de Israel Se volvieron atrás ¿Por qué querréis Ser castigados Aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza Está enferma Y todo corazón Doliente Desde la planta Del pie Hasta la cabeza No hay en él Cosa sana Sino herida Hinchazón Y podrida Llaga No están curadas Ni vendadas Ni suavizadas Con aceite Y vuestra tierra Está destruida Vuestra ciudad Es puestas a fuego Vuestra tierra Delante de vosotros Comida por extranjeros Y asolada Como asolamiento De extraños Y queda la hija de Etción Como enramada En viña Como cabaña En melonar Como ciudad asolada Si Yahweh Si Yahweh De los ejércitos No nos hubiese dejado Un resto pequeño Como Sodoma Fuéramos Y semejantes A Gomorra Pero él es bueno Y siempre tendrá Un remanente Príncipes de Sodoma Oíd la palabra de Yahweh Escuchad La Torah De nuestro Elohim Pueblo de Gomorra ¿Para qué me sirve Dice Yahweh La multitud De vuestros sacrificios? Hastiado estoy De holocaustos De carnedos Y de cebo De animales gordos No quiero sangre De bueyes Ni de ovejas Ni de machos cabríos ¿Quién demanda Esto de vuestras manos Cuando venís A presentaros Delante de mí Para aullar mis atrios? Si es que se presentaban Hipócritamente No me tragáis Más vana ofrenda El incienso Me es abominación Luna nueva Rosjodes Y día de reposo Shabbat El convocar asambleas No lo puedo sufrir Son iniquidad Vuestras fiestas solemnes Vuestras lunas nuevas Rosjodes Y vuestras fiestas solemnes Las tiene aborrecidas Mi alma Me son gravosas Cansado estoy De soportarlas El eterno aborrece La hipocresía Cuando extendáis Vuestras manos Yo esconderé De vosotros Mis ojos Asimismo Cuando multipliquéis La oración Yo no iré Llenas están De sangre Vuestras manos Lavaos Y limpiaos Quitad La iniquidad De vuestras obras De delante De mis ojos Dejad De hacerlo malo Aprender a hacer El bien Buscad El juicio Restituir Al agraviado Haced justicia Al huérfano Amparar a la viuda Venid luego Dice Yahweh Y estaremos a cuenta Si vuestros pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Te está hablando A ti En este momento El eterno Que dejes tu lujuria Que dejes tu pornografía Que dejes de mirar A las mujeres Con deseo Que dejes de ver Cosa vana En televisión Que dejes de hacer La shonjara Que dejes de hacer Todo tipo de pecado Para que después Te presentes aquí Realmente En En Kedusha A ti te está hablando Ahora A ti te está hablando Recuerden que La Tanakh No la estudiamos aquí Ah si Dice esto Y nosotros Como estamos Veamos realmente Si estamos viviendo En santidad Vamos para Vaykra Levítico Dieciséis A ti mujer A ti a J Te está hablando El eterno Que dejes tu la shonjara Tu chisme Y perder el tiempo En cosas que no valen La pena Pero a ti Que eres Kadosh Te va a consolar El Raja Kodes Tanto hombres Como mujeres Todos Kadoshim Les va a consolar El Raja Kodes Porque él es bueno Vaykra Levítico Dieciséis Verso ocho Y echará Suertes Aarón Sobre los dos Machos cabríos Una suerte Por Yahweh Y otra suerte Por Azazel Y hará traer Aarón El macho cabrío Sobre el cual Cayere la suerte Por Yahweh Y la ofrecerá En expiación Mas el macho cabrío Sobre el cual Cayere la muerte Por Azazel Lo presentará Vivo delante De Yahweh Para hacer La reconciliación Sobre él Y él Perdón Para enviarlo A Azazel Al desierto Ahora explico Se escogían Dos chivitos Iguales Se escogían Tiempo atrás De preferencia Gemelos Idénticos Si es que Si fuera posible Idénticos En estatura Idénticos En color Idénticos En peso Idénticos En aspecto Uno era Para Elohim Yahweh Y otro Para Azazel El primero Era ofrecido En sacrificio A Elohim Sobre el altar Repito El primer Chivo Chivito Era ofrecido En sacrificio A Elohim Sobre el altar El segundo Se lo llevaba A una montaña Al desierto Y se le arrojaba Al abismo O bien Se permitía Que el chivo Se fuera El primer Chivito Representa El yeser Hatov La inclinación A hacer el bien Yo me sacrifico Por así decirlo Por el eterno En la parasha En la parasha Hidro Explique eso Más claramente Es decir El holocausto Todo quemado Todo pecado Quemado Toda inmundicia Por eso dicen Devarim Siete Siete Veinticinco Y veinticinco Y quemarás Todo anatema Que saques Es decir Todo lo que sacamos De la casa Todo quemado Repito El primer Chivito Que era sacrificado En el altar Representa El yeser Hatov La inclinación A hacer el bien El segundo Chivito Que era llevado Hacia la montaña Lejos Es decir Para que se despeñara Es el yeser Hara La inclinación A hacer el mal Escuchen Esta ministración Apartarse Para el ojim Es lo mejor Pero en este caso El chivo Segundo Prefiere Irse al mundo Tú estás aquí Escuchando Torah Tú eres libre En Yahshua Hamashiach Y no necesitas De la libertad Falsa Que ofrece El mundo Porque ellos Van a discoteques Se pervierten El homosexualismo Y demás Y ellos piensan Que son libres Y están saltando Como el segundo Chivo Pero están En aparente Libertad Repito Están en aparente Libertad Pero después Ese chivo O esa persona Ahora Sufrirá Despeñándose Y lastimándose Y muriéndose Con las rocas Filosas Del pecado Vamos por favor A Debarín Deuteronomio Dos Versos cinco El chivo Emisario Es decir El segundo Chivo Era llamado Zair Zair La Azazel Zair La Azazel Perdón Entonces En Debarín Dos cinco Dice Lo siguiente No os metáis Con ellos Porque no os daré Su tierra Ni aún Lo que cubre La planta De un pie Porque yo He dado Por heredad Para Esaf El monte De Zair Después veremos Que ese monte Fue quitado Lo recobra El eterno Para Israel Pero La idea Es esta A ver Si el chivo Primero No anoten Nada Por favor Es Zair Y aquí Dice Zair Es lo que Está Vamos a Ezequiel Para que quede Más claro Lo que está Tratándonos Claramente Decir El eterno Es que El chivo El segundo Chivo Que es el que Aparentemente Tiene libertad Y anda en el mundo Brincando En el pecado Y se va a despeñar De todas formas Va a acabar mal Representa Esaf Que nunca Quiso Del eterno Y el primer Chivo Es como si Representara Por así Decirlo A Yaacov Aprendiendo Torah Un sacrificio En el altar Ezequiel 35 Verso 2 Dice Desde el 1 Ezequiel 35 Verso 1 Y 2 Dice Vino a mi Palabra de Yahweh Diciendo Hijo de hombre Pon tu rostro Hacia el monte De Zair Y profetiza Contra él Por eso les digo Después fue recuperado Zair La Azazel El segundo Chivo Y no es casualidad Que el monte Donde habitaba Esaf Y todos sus descendientes Se llamaba Zair Esaf Tiene la inclinación A hacer el mal Jacob La inclinación A hacer el bien Israel Israel La inclinación A hacer el bien Ahora Por el pecado Del becerro De oro El eterno Hizo Permitió Que Moshe Quebrara Las dos Tablas Steinbruchot Las tablas De la Torah Y representa La muerte De Mashiach Sube nuevamente Moshe A orar A pedir perdón Y regresa Después de 40 días Y llegó Otra vez Hacia el pueblo Con las nuevas tablas Un día como hoy Yom Kippur Se perdonó entonces Ese pecado El 10 Del séptimo mes Todo lleva Una cronología Perfecta Del abacados En sus fiestas Yahweh Sebaot Perdona Todos los días Pero él Puso este día Especial Para reconciliarnos Con él En este día Especial De Yom Kippur Lo que Nosotros Entendemos Por todo lo que Hemos estudiado Y que nos falta Mucho todavía Por aprender Repito Lo que hemos Entendido Claramente Es que Este día Yahweh Extiende su mano A cada persona Para perdonarla Si tú Desaprovechas Que estás viendo A través de internet Y ustedes Todos que están acá Si desaprovechas Este día Pasará Yom Kippur Y no sabemos Si estemos vivos Para otro Yom Kippur Este día Específico El eterno Extiende su mano Para perdonar No es invento Está en la Torah Por eso Perdonó a Israel El día 10 De Tisri 10 del séptimo mes Entonces ¿Qué necesitamos hacer Sabiendo todo esto? Acercarnos A Yahweh Pero no hipócritamente Como anteriormente Lo has hecho Sino acercarte Con sinceridad Con humildad Dejando tu orgullo A un lado Ya Y en ayuno Para afligir el alma Que no estés pensando En otra cosa Este día Como cada Shabbat Pero en especial Este día No se habla De otra cosa Que no sea Torah Si vas a abrir la boca Para Lógico Decir algo Piensa bien Si es Torah o no Si no es Torah No abras la boca Este día No es para pensar En nuestros Propios planes Es un Shabbat De Shabbat De Shabbat Es un Shabbatón muy grande Ahora Para llegar a este día Lo primero que tuvimos Que hacer es Pedirle perdón Al Eterno Yahweh Y pedirle Y pedirle perdón A quien ofendimos Desgraciadamente No todos Entienden esto Porque si nosotros Inclusive No perdonamos Aquellos que nos ofendieron Como pretender Ahora Clamar al Eterno Para que nos perdone Repito Yashogamashiaj Dice Que 70 veces Que 70 veces 7 debemos de perdonar Le dijo a Kefas Como llegar a este día De Yom Kippur Que es un Shabbatón De Shabbatones Y decirle perdóname Si nosotros No hemos perdonado A quien nos ofendieron Hay cosas Hay cosas que en una Quejilá se tienen que hacer Para evitar la contaminación Del rebaño Eso es otra cosa Muy diferente La idea aquí Es que Entre nosotros Entre ustedes Y allá igual Ha habido disensiones Y es necesario Dice Shaul Inspirado por el Oaxacodes Para que se note Quienes son los aprobados Pero muchas veces No hablo De ese tipo De disensiones Para que se note Quienes son los aprobados Sino de malentendidos Y de cosas Que no has perdonado Piensa Es Yom Kippur Hoy es el día Específico Para haber Para llegar Ante la tarde El Abba Kadosh Decirle Al lugar Kadosh Kadoshin Donde tenemos acceso Por los méritos De Yashogamashiaj Y decirle Abba Kadosh Perdóname Pero habiendo Ya perdonado A los que nos ofendieron Y tu perdonar De todo corazón Empezamos con las lecturas Abran por favor Sutanac En el Salmo 130 Este precioso Salmo Habla de implorar El perdón De Elohim Ustedes sentaditos Ahí amados Sahin No se muevan Pero abran Sutanac En el Salmo 130 Lo orará Un Roe O un Ah Un anciano Según el turno Y después Yo ministraré Empezamos Con el Salmo 130 Amén De lo profundo De lo profundo Oh Yahweh A ti clamo Adón Oye mi voz Estén atentos Tus oídos A la voz De mi súplica Yahweh Si mirares A los pecados ¿Quién Oh Adón Podrá mantenerse? Pero en ti Hay perdón Para que seas Adorado Esperé yo A Yahweh Espero mi alma En su palabra He esperado Mi alma Espera a Yahweh Más que los Sentinelas A la mañana Más que los Vigilantes A la mañana Espere Israel A Yahweh Porque en Yahweh Rahamim Y abundante Redención Con él Y él Redimirá A Israel De todos Sus pecados Este precioso Salmo Habla De lo profundo Hoy Yahweh A ti clamo De lo profundo Del alma Y Que el eterno Tenga Rahamim Y escuche Con sus benditos Oídos Nuestra súplica Porque si él Mirara nuestros Pecaros Nuestros pecados ¿Cómo podríamos Mantenernos en pie? El verso 4 dice Pero en él Hay perdón Ahora Este salmo Ya se ministró Porque es uno De los salmos Graduales Dice así El verso 7 Espere Israel A Yahweh Porque en Yahweh Hay Rahim Y abundante Redención Con él Y él Redimirá A Israel De todos Sus pecados ¿Por qué Escogí Esta lectura Del salmo 130? Porque eso Sucederá En Yom Kippur Cuando Yahshua Hamashia Ponga sus pies En el monte De los olivos Y él Perdonará A todo Israel De los que Hagan auténtico Teshuvah Vamos por favor A Mateo Abran su Tanakh En Mateo Matiyahu Vamos para allá Uno Y el verso Veintiuno Vamos para allá Omen Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Yahshua Porque él Salvará Su pueblo De sus pecados Shua Quiere decir Salvación Y hemos ministrado Ya eso Amado Sahin Cuando mencionamos Yahshua Es que Yahweh Salva Bendito es su nombre Omen Vamos por favor A la siguiente lectura En Tito Tito Vamos para allá Y va a ser El capítulo Dos Y el verso Catorce Cuando lo tengan Esperamos tantito Omen Quien se dio a sí mismo Por nosotros Para redimirnos De toda iniquidad Y purificar para sí Un pueblo propio Celoso de buenas obras Celoso de buenas obras Lo hemos ministrado Significa Guardar las mitbot Los mandamientos De la vaca dos Vamos por favor A éxodo Diecinueve Vamos para allá Éxodo Diecinueve Es un momento Especial De comunión Con el abacado A través de su Bendita palabra Éxodo Diecinueve Escuchen bien Por qué Yahshua No escribió Nada Porque él Es la palabra Él es la palabra Viviente Por eso Él no escribió Nada Él no necesitaba Escribir Nada Porque él es la palabra Éxodo Diecinueve Cinco Amén Ahora pues Si obedeces A mi voz Y guardas Mi pacto Ustedes serán Para mí Posesión Especial Sobre todos Los pueblos Porque mía Es toda la tierra El contrato matrimonial Por así decirlo Que tú vas con Israel Entonces Si tú pones Hoy oído Atento Y guardas Los pactos De la bendita Torá Serás un especial Tesoro Es algo Maravilloso Amado Sahín Más de lo que Nos podemos Imaginar Vamos por favor A abrir la Tanaj En Devarín Deuteronomio En el capítulo 4 Y en el verso 20 Amén Pero a vosotros Yahweh Os tomó Y os ha sacado Del horno de hierro De Misrayín Para que seáis El pueblo De su heredad Como en este día Dice así Pero a vosotros Yahweh Os tomó Recuerden Yahweh Nos escogió Yahshua Nos escogió No nosotros Él Él nos escoge Bendito es su nombre Vamos a Devarín 7 Adelantito En el 7 6 Y es una Recalcación Por así decirlo Vale la expresión De la idea 7 6 De Devarín Amén Porque tú Eres pueblo Kadosh Para Yahweh Tu Elohim Yahweh Tu Elohim Te ha escogido Para hacerle Un pueblo especial Más que todos Los pueblos Que están sobre la tierra Entonces Tú eres un pueblo Especial Amado Aj Amada Jod Amado Sahín No desagrademos Al eterno Con pecados Un pueblo Especial No peca Bendito Es su nombre De la vaca 2 Vamos adelantito A Devarín 14 En el verso 2 Y es una Recalcación Vale la redundancia De que somos Un pueblo Especial Devarín 14 Verso 2 Amén Porque Porque Eres pueblo Kadosh A Yahweh Tu Elohim Y Yahweh Te ha escogido Para que le seas Un pueblo Único De entre todos Los pueblos Que están sobre la tierra Un pueblo Único Único Y un único O sea La idea es Que no es como el resto Del mundo Que peca Un pueblo Único Vamos a Devarín 26 Adelantito Amado Sahín 26 En el verso 18 Amén Y Yahweh Ha declarado Hoy Que tú eres Pueblo suyo De su exclusiva Posesión Como te lo ha Prometido Para que guardes Todos sus Midbots Todos sus Mandamientos Todo Toda la Torah Y Yahweh Ha declarado Hoy Que tú eres Pueblo suyo De su exclusiva Posesión Si tú le dices Al Eterno No Yo no quiero Seguir guardando Torah Yo no quiero Nada contigo Jamás Te volverá a hablar Jamás Porque El Eterno No juega Con ello Bendito es su nombre No hagamos Esa insensatez Vamos a Primera de Kefas Amados Sahín Vamos para allá Primera de Kefas 2.9 Vamos para allá Y tiene relación Esta lectura De Primera de Kefas Primera de Pedro 2.9 Con todas las anteriores De Devarín Que acabamos de De escuchar Incluyendo Shemot 19.5 Primera de Kefas 2.9 Amén Mas vosotros Sois Linaje escogido Real Keunah Nación Kadosh Pueblo adquirido Por Elohim Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Amén Que bueno El sacerdocio Mal traducido Como sacerdocio Los Kuanim Dice Yahshua Hamashia En Hizgalo De Apocalipsis 1.6 Que nos hizo A todos Reyes Y cuan inbendito Es su nombre Vamos para el Salmo 25 Vamos para allá Búsquenlo por favor Amado Sahin Tejilin 25 Abacadus Perdónanos Abacadus Hemos sido Insensatos Abacadus Hemos cometido Muchas tonterías Torpezas Y pecados Tejilin 25 Amén A ti Oh Yahweh Levantaré Mi alma Elujín mío En ti confío No sea yo Avergonzado No se alegren De mí Mis enemigos Ciertamente Ninguno De cuantos Esperan En ti Será confundido Serán avergonzados Los que se rebelan Sin causa Muéstrame Oh Yahweh Tus caminos Enséñame Tus sendas Encamíname En tu verdad Y enséñame Porque tú eres Elujín De mi salvación En ti He esperado Todo el día Acuérdate Oh Yahweh De tus bondades Y de tus compasiones Que son perpetuas De los pecados De mi juventud Y de mis rebeliones No te acuerdes Conforme a tu compasión Acuérdate de mí Por tu bondad Oh Yahweh Bueno y recto Es Yahweh Por tanto Él enseñará A los pecadores El camino Encaminará A los humildes Por el juicio Y enseñará A los mansos Su carrera Todas las sendas De Yahweh Son compasión Y verdad Para los que guardan Su pacto Y sus testimonios Con amor De tu nombre Oh Yahweh Perdonarás También mi pecado Que es grande ¿Quién es el hombre Que teme a Yahweh? Él enseñará El camino Que ha de escoger Gozará Él de bienestar Y su descendencia Heredará La tierra La comunión Íntima de Yahweh Es con los que le temen Y a ellos Hará conocer Su pacto Mis ojos Están siempre Hacia Yahweh Porque él Sacará Mis pies De la red Mírame Y ten compasión De mí Porque estoy solo Y afligido Las angustias De mi corazón Se han aumentado Sácame De mis congojas Mira mi aflicción Y mi trabajo Y perdona Todos mis pecados Mira mis enemigos Se han multiplicado Y con odio Violento Me aborrecen Guarda mi alma Y líbrame No sea yo avergonzado Porque en ti confié Integridad Y rectitud Me guarden Porque en ti He esperado Redime Oh Elohim Israel De todas Sus angustias El verso 22 Habla del Perdón general Que va a tener Israel Cuando Yahshua Mashiach Ponga sus pies En el monte De los olivos Redime Oh Elohim Israel De todas Sus angustias De una manera De una manera especial El verso 6 Acuérdate Oh Yahweh De tus piedades De tu compasión De tus rahamim Que son eternas De los pecados De mi juventud Y de mis rebeliones No te acuerdes Conforme a tu rahem Acuérdate Acuérdate de mi Por tu bondad Oh Yahweh Esto es algo Para reflexionar Seriamente El día de hoy Versodíes Todas las sendas De Yahweh Son ragen y verdad Para los que guardan Su pacto Y sus testimonios Once Por amor De tu nombre Oh Yahweh Perdonarás También mi pecado Que es grande Catorce La comunión Íntima De Yahweh Es con los que Le temen Y a ellos Hará conocer Su pacto Es algo Muy importante El día de hoy La comunión Con el Todopoderoso Con el Abacadós Vamos al Salmo Treinta y dos Por favor Salmo treinta y dos Salmo de Dawid Amén Muy dichoso Aquel cuya transgresión Ha sido perdonada Y cubierto su pecado Muy dichoso El hombre A quien Yahweh No culpa de iniquidad Y en cuyo Espíritu no hay engaño Mientras callé Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día Porque de día Y de noche Se agravó Sobre mí tu mano Se volvió Mi verdor En sequedades De verano Mi pecado Te declaré Y no encubrí Mi iniquidad Dije Confesaré Mis transgresiones A Yahweh Y tú perdonaste La maldad De mi pecado Por esto Orará a ti Todo Kadosh En el tiempo En que puedas Ser hallado Ciertamente En la inundación De muchas aguas No llegarán Estas a él Tú eres mi refugio Me guardarás De la angustia Con cánticos De liberación Me rodearás Te haré entender Y te enseñaré El camino En que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos No seáis Como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados Que han de ser sujetados Con cabestro Y con freno Porque si no No se acercan A ti Muchos dolores Habrá para el impío Más Al que espera En Yahweh Le rodea La compasión Alegraos En Yahweh Y gozaos Justos Y cantad Con júbilo Todos vosotros Los rectos De corazón En Isaías 55 Verso 6 Dice Busca a Yahweh Mientras puedas Ser hallado En este salmo 32 Verso 6 Por esto Orará a ti Todo Kadosh En el tiempo En que puedas Ser hallado El verso 5 Dice Mi pecado Te declaré Y no encubrí Mi iniquidad Recuerden Lo de Proverbios 28 13 El que confiesa Sus pecados Y se aparte Se alcanza Aragamim Dije Confesaré Mis transgresiones A Yahweh Y tú Perdonaste La maldad De mi pecado Es muy importante Tomar en cuenta Amados De Aghim Acercarse Al eterno En voluntad Propia No como dice El verso 9 No seáis Como el caballo Como el mulo Sin entendimiento Que han de ser Sujetados Con cabestro Y con freno Porque si no No se acercan A ti Vamos hacia El Salmo 78 Amados Ajim Por favor Vamos para allá Salmo 78 Y vamos a ver A leer el verso 38 Amén Pero él Compacioso Perdonaba la maldad Y no los destruía Y apartó Muchas veces Su ira Y no despertó Todo su enojo Muchas veces Perdonó A Israel El eterno Y lo hemos visto En el estudio De la Torah En los cinco libros De Moshe Ahora pidamos Nosotros perdón Como Israel La descendencia De la casa De Israel Acá Hoy Y allá También Para que su enojo No se despierte Sobre nosotros Sino que nos dé Bendición De todo tipo En primer lugar En su perdón Salmo 79 En el verso 9 Adelantito Por favor Amados Salmo 79 Verso 9 Amén Ayúdanos Oh Elohim De nuestra salvación Por la caboz De tu nombre Y líbranos Y perdona Nuestros pecados Por amor De tu nombre Este sí Este verso Sí me gustaría Que lo leyéramos Todos Todos A una sola voz Nueve Amén No vivas Este Yom Kippur Como Algo religioso Sino Sino vivirlo Realmente Haciendo Un verdadero Arrepentimiento Y si has vivido En santidad Que bueno Que sigas Creciendo En Kedushah Salmo 85 Fuiste propicio A tu tierra Oh Yahweh Volviste la cautividad De Jacob Perdonaste La iniquidad De tu pueblo Todos los pecados De ellos Cubriste Reprimiste Todo tu enojo Y apartaste Del ardor De tu ira Restáuranos Oh Elohim De nuestra salvación Y a cesar Tu ira Sobre nosotros Estarás enojado Con nosotros Para siempre Extenderás tu ira De generación En generación No volverás A darnos vida Para que tu pueblo Se regocije en ti Muéstranos Oh Yahweh Tu compasión Y danos tu salvación Escucharé Lo que hablará Yahweh El ojín Porque hablará Shalom a su pueblo Y a sus kadoshín Para que no se vuelvan A la locura Ciertamente Cercana está Su salvación A los que le temen Para que habite El esplendor En nuestra tierra La compasión Y la verdad Se encontraron La justicia Y la shalom Se besaron La verdad Brotará de la tierra La justicia Mirará de los shamaín Yahweh Dará también el bien Y nuestra tierra Dará su fruto La justicia Irá delante de él Y sus pasos Nos pondrá Por el camino Dicen una de las lecturas De la tanaj Pueblo loco E ignorante Y ciertamente Es así Aquí En el verso Ocho Dice Escucharé Lo que hablará Yahweh El ojín Porque hablará Shalom a su pueblo Y a sus kadoshín Para que no se vuelvan A la locura Es una locura Entonces Volverse al pecado Porque ya no habrá salvación Una vez que se conoce Quien es Yahshua Hamashiach Y se vuelve al pecado Ya no hay salvación Salmo 103 Vamos para allá Amados Sahim Busquenlo primero Por favor Salmo 103 Amén Bendice alma mía Yahweh Y bendiga a todo Mi ser Tu kadosh nombre Bendice alma mía Yahweh Y no olvides Ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias Él es el que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y de compasiones El que sacia De bien tu boca De modo de que Te rejuvenezcas Como el águila Yahweh Es el que hace justicia Y derecho A todos los que Padecen violencia Sus caminos Notificó a Moshe Y a los Benihrael Sus obras Compasivo Y clemente Es Yahweh Lento para la ira Y grande en compasión No contenderá Para siempre Ni para siempre Guardará el enojo No ha hecho Con nosotros Conforme a nuestras Iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros pecados Porque como la altura De los Shamaim Sobre la tierra Engrandeció su rajem Sobre los que le temen Cuanto está lejos El oriente Del occidente Hizo alejar De nosotros Nuestras rebeliones Como el padre Se compadece De los hijos Se compadece Yahweh De los que le temen Porque él conoce Nuestra condición Se acuerda De que somos polvo El hombre Como la hierba Son sus días Florece como la flor Del campo Que pasó el viento Por ella Y pereció Y su lugar No lo conocerá más Mas la compasión De Yahweh Es desde la eternidad Hasta la eternidad Sobre los que le temen Y su justicia Sobre los hijos De los hijos Sobre los que guardan Su pacto Y los que se acuerdan De sus mitbot Para ponerlos por obra Yahweh Estableció en los Shamaín Su trono Y su reino Domina Sobre todos Bendecid a Yahweh Vosotros Sus malajim Poderosos en fortaleza Que ejecutáis Su palabra Obedeciendo A la voz De su precepto Bendecid a Yahweh Vosotros Todos sus ejércitos Ministros suyos Que hacéis su voluntad Bendecid a Yahweh Vosotros Todas sus obras En todos los lugares De su señorío Bendice Alma mía A Yahweh Que bendiga nuestra alma Al Avacadosh Siempre Dice el verso 3 Él es quien perdona Todas tus iniquidades Así es Y el que sana Todas tus dolencias Así es Bendito es el Avacadosh Dice En el verso 10 No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros pecados No ha hecho con nosotros Conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros pecados Porque si no Ya no viviéramos Tú ni yo Dice el verso 14 Porque él conoce Nuestra condición Se acuerda De que somos polvo Porque él es bueno Él tiene rajamín Él sabe que somos Endebles Que somos débiles El único poderoso Es él 17 Malarajam de Yahweh Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre los que le temen Sobre los que le temen Los que no hacen Teshuvah Tienen el juicio Y su justicia Sobre los hijos De los hijos Bendecida Bendecida Yahweh Y diferentes ministerios En la quejilá Entonces el 21 Dice bendecida Yahweh Vosotros Todos sus ejércitos Ministros suyos Que hacéis su voluntad Ahora nosotros Ahí Sentaditos No vamos a Cierren Sutanac Un momento Y vamos No a cantar Nosotros Solamente Cantarán Los ajín Y va a ser Una jale Pidiéndole rajam Al eterno Que escuche Hoy nuestra voz Necesitamos pedirle Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con toda nuestra mente Y con todo nuestro ser Que el eterno Escuche nuestra voz Hoy Porque juicios Se van a desencadenar Más fuertes De lo que ya se han Desencadenado Los años anteriores Amén Más fuertes Más fuertes Más fuertes Escucha mi voz A ti oraré Oirás mi clavor Escucha mi voz Te exaltaré con el corazón y me alegraré, en ti me elogí. Con fuerza aclomé, sanás de mi ser. Con fuerza aclomé, sanás de mi ser. Escucha mi voz, a ti oraré. Oirás mi clamor y esperaré. Te exaltaré con el corazón. Y me alegraré, en ti me elogí. Con fuerza aclomé, sanás de mi ser. Con fuerza aclomé, sanás de mi ser. Por tanto en él, se alegrará. Nuestro corazón, por todo su esplendor. En nombre del ador, hemos confiado. Escucha mi voz, a ti oraré. Oirás mi clamor y esperaré. Te exaltaré con el corazón. Y me alegraré, en ti me elogí. Con fuerza aclomé, sanás de mi ser. Con fuerza aclomé, sanás de mi ser. Por tanto en él, se alegrará. Nuestro corazón, por todo su esplendor. En nombre del ador, hemos confiado. En nombre del ador, hemos confiado. Amén. Amén. Toda gaba yash kamashijah. Abran sus ojos, amados sajim. Algo que impide hacerte shuvah es el odio. Cuando se han ministrado muchas almas, se aprenden cosas, amado Sahin. Y muchas personas, aunque se digan libres, o muchos que se digan mesiánicos, aunque se digan libres, digan, bueno, yo ya perdoné y ya no tengo problema, siguen odiando. El odio es lo que te saca de la salvación. Y el odio con sus rencillas, porque todo eso lleva amarguras, rencores, resentimientos. El odio por la envidia, por lo que tienen los demás. El odio por el amor al dinero y querer el dinero que tienen los demás. El odio por las pasiones. Nosotros hemos renunciado a todo ello, pero si tú todavía estás en esta lista, es el tiempo de que salgas de las garras de Hazatán, Yahshua Mashiach le reprenda, y vengas a los brazos de Yahshua Mashiach, porque él dice que él está a la puerta y llama, y si nosotros le abrimos, él entrará y cenará con nosotros. Otra de las cosas que impide hacer teshuva es el ser fastidioso con los demás. Una persona fastidiosa es molesta. No seamos una carga para los demás, sino bendición para los demás. Parece a veces, decía yo en una administración, el odio sale hasta por los ojos, por así decirlo, y es como si los hombres se quisieran tragar unos a otros, y si se quisieran tragar vivos, lo harían. En una de las citas de la Tanakh dice, no serás malvado ante los ojos de Elohim. No serás malvado ante los ojos de Elohim, porque la maldad lleva a perdición. Vamos al Salmo 1, en el verso 1. El Salmo 1 y en el verso 1 nos dice lo siguiente. Muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Sino que en la Torá de Yahweh medita día y noche. Sin embargo, hay gente que, aunque se diga mesiánica, se sientan para comerse a los demás en la Shonjara. Y eso es pecado. A veces vemos este Salmo como tan lejano de nosotros y decimos, bueno, se está refiriendo a alguien que se sienta con los malos y quiere hacer un asesinato o robar o hacer un asalto, etc. Pero es lo mismo si nos sentamos con gente que haga la Shonjara. Vamos a Isaías, amados, por favor, vamos a Isaías. En el capítulo 28, vamos para allá. Y en el verso 8, y entonces es como si se estuviera comiendo cerdo en una mesa de esas donde se hace la Shonjara. Isaías 28, verso 8, dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Es decir, que, véame tantito, una mesa se puede limpiar y queda limpia, ilustrada, etc. Pero si está saliendo veneno del infierno, como dice Santiago Jacob en la carta, con la lengua viperina, queda contaminada toda la mesa. Toda la mesa, aunque esté limpia, pero los sheidín están ahí. Y a Shohamashia les reprenda. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Es decir, no hay un lugar limpio. Nosotros debemos de ser verdaderos kadoshini, entonces que se diga de nuestra mesa, en la que comemos, en la que estudiamos, que sea como la que hubo en el Beth Hamidash y como la que habrá en el Beth Hamidash, en el templo. Vamos a Ezequiel, amados, por favor. En Ezequiel 41, y vamos a ir hacia el verso 22. Una mesa limpia, una mesa pura, santificada, consagrada, apartada para el Eterno. Ezequiel 41, 22, dice, la altura del altar de madera era de tres codos y su longitud de dos codos, sus esquinas y superficies, sus paredes eran de madera, y me dijo, esta es la mesa que está delante de Yahweh. Entonces, si el alimento lo bendecimos, fíjense muy bien, pongan mucha atención, y decimos, bendecimos, y después de partir el pan empezamos a comer, pero empezamos a lanzar veneno del infierno, ¿para qué hacer la oración de santificación de los alimentos? Será una mesa, como la que acabamos de explicar anteriormente, en Isaías 28, 8. No va a haber un lugar limpio. Se mencionó el nombre del Eterno y se cometen a veces pecado tras pecado, porque eso es pecado. Mencionar el nombre del Abacados para bendecir los alimentos y de inmediato hacerle cuerda a Hasatán. Servir a ese demonio, no. Yahshua jamás le reprenda. Nosotros tenemos que tener una mente sana, no una mente vana, no una mente vacía, no una mente ociosa. Lo he ministrado muchas veces, amados Aguín. Mente ociosa, taller de Hasatán. Yahshua jamás le reprenda. Siempre hay que traer la vestimenta, en el caso de nosotros como varones, los sip-sip que andamos cargando en el Talicatán, porque de esa manera nosotros no nos prostituiremos yendo en pos de nuestros propios caminos. Dice el Eterno que si nosotros guardamos la bendita Torah, entonces va a brillar su rostro sobre nosotros. Que brille su rostro, brille nuestro rostro más bien, por tener el reflejo del Abacados. El arrepentimiento sincero, o sea, un auténtico Teshuvá, decía yo en una ministración, es muy grande, porque va de la boca hacia el trono del Ojim. Cuando una persona dice, perdóname, no volveré a hacer este pecado que es abominable ante tus ojos. Lo he ministrado ya muchas veces desde hace varios años. ¿Cuántos kilómetros? Es un decir. Y tiene que atravesar otra dimensión, mínimo la cuarta dimensión donde está el trono del Ojim. Y sale de nuestra boca la tefilá y viaja, no sabemos cuántos kilómetros, por así decirlo. Entonces, el verdadero arrepentimiento debe de ser así, grande, como es grande la distancia que hay de nuestra boca hacia el trono del Ojim. Entonces, el verdadero arrepentimiento, desde ahí en una ministración, debe llegar al trono del Ojim. El falso arrepentimiento, el hipócrita, se sale de la boca y no llega al trono del Ojim. Es un, no corrió ni una distancia de un metro, porque así es igual al arrepentimiento hipócrita. Repito, el arrepentimiento sincero es muy grande, como es la distancia que tienen que recorrer nuestras palabras a través del aire, desde nuestra boca hasta el trono del Ojim. Pero el arrepentimiento, que es hipócrita, es así, corto, como es corto hasta donde llega, porque ese arrepentimiento, esa tefilá, aunque esté muy bien adornada y con mucha alegoría, etc., no va a llegar hasta el trono del Ojim. Vamos hacia el Salmo 103, amados Sahim, por favor. Entonces, que nuestro arrepentimiento sea sincero, totalmente sincero. Salmo 103, verso 13 y 14. Se acaba de leer. Como el Abba se compadece de los hijos, se compadece Yahweh de los que le temen, y el que le teme pide perdón y no lo vuelve a hacer, no vuelve a cometer pecado, porque él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahora, dice la bendita palabra que en todo tiempo, no dice que solamente en Yom Kippur, o en Yom Teruah, o en Sukkot, que viene. Dice la bendita Torah que en todo tiempo nuestras vestiduras estén blancas. No sea que se muera sin un auténtico arrepentimiento. Y repito, por si no se captó bien, el arrepentimiento sincero es muy grande, tanto como la distancia que recorre de la boca hacia el trono del Ojim. El arrepentimiento hipócrita es falso, es corto, no es válido, como la distancia que recorre de la boca hacia un metro máximo. Vamos a Coelet, que significa el que congrega. El rey Salomón congregaba a mucha gente cuando hablaba por su sabiduría, dada por el bendito Ruahaco desde Yahshua Mashiach. Coelet 9.8. En todo tiempo las vestiduras blancas, no nada más en una fiesta, porque si no, entonces se actúa hipócritamente. Ecclesiastes Coelet 9.8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un huento sobre tu cabeza. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, en todo tiempo. Ahora, si no se perfecciona la persona rápidamente, si la persona no perfecciona su alma rápido, el alma se va endureciendo y el pecado entonces ya le parece normal. Después ya no podrá arrepentirse. Si no se arrepiente de cada pecado, va a envejecer. Me refiero a la edad adulta. Va a tener mucha edad y entonces se van a acumular más pecados y después ya no podrá arrepentirse una persona. Otras personas, decía yo, postergan su arrepentimiento y dicen, hasta obtener más dinero, hasta obtener más placer, hasta déjame vivir la vida, dicen ellos, déjame vivir la vida y después me arrepentiré. Pero ya no hay tiempo para eso. Vamos a Coelet, ahí mismo 5 en el verso 10. Coelet 5, 5 verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entonces la persona seguirá acumulando, acumulando y jamás se arrepentirá. Es una mentira el que diga, después de acumular tanto, ya me voy a arrepentir. Jamás, porque está engañado por Hazatán. Y a eso jamás se le arrependa. He ministrado en otras ocasiones los pasos que se deben de notar para que una persona, o debe de haber para que una persona haga auténtico arrepentimiento. El avergonzarse. El que dé vergüenza de haber ofendido a un elojín tan bueno y dé vergüenza de haber ofendido a los hermanos o bien cuando no éramos mesiánicos a otras personas. Vamos a Jeremías, por favor, en el capítulo 31 y en el verso 19. 31, 19, amados. Vamos para allá. Entonces debe de haber vergüenza por el pecado. Dice así Jeremías 31, 19, Jeremiyahu, porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé. Ahí está la palabra. Y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Entonces es avergonzarse ante el elojín. Otra condición para que haya perdón de parte del Eterno es que la persona que pide perdón se humille ante el Eterno. Vamos al Salmo 51, amados. Salmo 51, en el verso 17. Es un Salmo de Teshuvá, el Salmo 51. En el verso 17 dice, Los sacrificios del elojín son el espíritu quebrantado, al corazón contricto y humillado. No despreciarás tú, oh elojín. Entonces se necesita uno humillar. Si tú no te has arrepentido, humíllate. Vamos a Isaías, por favor, en el capítulo 66. Y vamos a ver el verso 1 y 2. Y es que si uno se humilla, es uno exaltado, según Yahshua HaMashiach. Y si uno se humilla, es decir, que si uno se vuelve humilde, el Eterno habita en nosotros. 66 de Isaías 1 y 2. Yahweh dijo así. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Que temblemos antes de tu bendita palabra. Entonces, el paso siguiente es no, el proponerse no volver a pecar, ya no volver a pecar. Es un compromiso con el abacados y con nosotros mismos, para no manchar más nuestras manos de pecado. El siguiente paso es que según el nivel de arrepentimiento va a haber dolor en el alma, pero eso va a ser un dolor genuino y entonces el Eterno vendrá y sanará esa herida. El nivel de arrepentimiento, según el nivel de arrepentimiento va a haber un dolor, pero ese dolor en el alma debe de ser genuino, lógico, por haber ofendido a Elohim. Entonces, en el sufrimiento que estemos pasando o que pasamos ya por habernos arrepentido, se purifica el alma y eso es gracias a Yahshua Mashiach. Solos no podemos salvarnos, necesitamos a Mashiach. Ahora, se tiene que notar el arrepentimiento. ¿Cómo? Poner en práctica las mitbots de la Torah. Los mandamientos. Vamos al Salmo 38, amados, por favor. Vamos al Salmo 38, en el verso 18. Y entonces viene una tristeza que es según Elohim y produce arrepentimiento para salvación. El Salmo 38, verso 18, dice, Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Entonces, por lo tanto, se debe notar que nos humillamos, que hay humildad, el Eterno habita en nosotros. Nosotros realmente no merecemos nada. Todo es por Rahem del Eterno. Si Él nos perdona es por Rahem, no porque lo merezcamos. Vamos a Éxodo, a Shemot 33, amados, por favor. Y es aquí, vuelvo a repetir, en la cita donde por eso invité a toda la quejila local y mundial, de parte, vamos, de los que conformamos esta comunidad de gozo y paz, que no trajéramos nada, nada ostentoso, absolutamente nada ostentoso. Dice el verso 5, Porque Yahweh había dicho a Moshe, Di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura servicia, en un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Explico. Se puede uno quitar un anillo, una pulsera, las mujercitas, los aretes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el orgullo, ya lo quitamos. Si el orgullo sigue en el alma, se está infestando el alma, y la mesa donde se coma será suciedad. Será de suciedad. Entonces, se quita uno los atavíos externos, pero el orgullo, ya nos lo quitamos. Preguntémoslo para que pasemos un buen Yom Kippur. Porque yo dije que la fiesta que sigue Sukkot, y nadie tiene derecho a regocijarse, sino primero hizo Teshuvá. Hay que apartarse de todo lo que sea glotonería. Por eso es el ayuno. Ciertamente no todos son glotones de los hermanos y de las hermanas, los ajinas a Gayot. Pero es un momento de hacer un alto a la comida, decía yo, y por eso el Eterno dice, aflige tu alma, aflige tu alma, aflíjela. Entonces nos apartamos de todo. Vamos a Devarín, de Euteronomio. Vamos a Devarín, amados, por favor, 32. Y esto lo vamos a ver en la próxima parasha de Besot Prajot. Y se dieron las bendiciones. Dice 32.15 de Deuteronomio. Pero engordó Jerushón, Israel, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Elojín que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Entonces cuando hay glotonería, la gente se olvida del Elojín, y hay un audio sobre ello. Por eso el Eterno nos llama a ayunar el día de hoy. Seamos o no seamos glotones. Lo que quiere el Eterno es que no busquemos lo prohibido. No busquemos lo prohibido. Vamos a Proverbios. Vamos a Proverbios, amados, ajín. En el capítulo 30, y en el verso 9. Y de hecho para esta fiesta, o para esta reconciliación de Yom Kippur, perdón, solamente sería el inciso A, por ejemplo, del verso 9, 39. Dice, no sea que me sacie, y te niegue, y diga, ¿quién es Yahweh? O que siendo pobre hurte, y blasfeme el nombre de mi Elojín. Pero nos quedamos solamente con el principio. Por la administración de Yom Kippur. No sea que me sacie, y te niegue, y diga, ¿quién es Yahweh? La gente come todos los días, bebe todos los días, sus niños tienen leche todos los días, cuando menos la mayoría de la humanidad, y no saben quién es el Eterno. No le dan gracias. Y si alguien se los ha presentado, y les ha dicho, esta es la Torah de Yahweh, han dicho, no, no me interesa. Pero sí siguen comiendo. Ahora, el consejo es este, con las partes de tu cuerpo que pecaste, ahora cumple la Smithbot. Decía yo, la mayoría de los pecados, entonces, se hacen con las manos. Robar, adulterar, fornicar, etcétera, cosas abominables ante los ojos del Eterno. Con las partes del cuerpo con que se pecó, ahora cumplir los mandamientos. La gente, para robar, era espléndidamente buena, en el sentido del ladrón, pues, para extender las manos y tomar lo malo. Una vez que se convierte al Eterno, debe de alzar las manos, más que lo que hacía cuando robaba. Se tiene que notar eso en los meshijín, se tiene que notar el gozo, porque viene la fiesta del gran regocijo. Entonces, con las manos pecamos anteriormente, ahora cumplamos los mandamientos con las manos. Para abrir la Torah y estudiar y enseñarle al que no sabe. Y lo que he ministrado en otras ocasiones es que sí se pueden controlar las pasiones. Sí se pueden controlar las pasiones. Independientemente de lo que ya está ministrado en el alma y el cuerpo, agrego esto, ¿se pueden controlar las pasiones? Claro que sí. Voy resumiendo esta parte de la administración. Para alcanzar el perdón de Elohim, hay que reconocer el pecado, reconocer que se es pecador, confesar el pecado y apartarse del pecado, no volverlo a cometer. Como médico explicó, el enfermo debe cuidarse de ciertos alimentos y de ciertas cosas cuando se está recuperando de la salud. Para que evite las recaídas, tiene que evitar las recaídas el enfermo. Lo mismo es en lo espiritual. Pongan atención, por favor, no quiero distracciones. Para que un enfermo se recupere, debe de cuidarse de ciertos alimentos. El médico te va, tu médico tratante te prohíbe ciertos alimentos, te dice, no vayas a cargar pesados y te operó, etc. ¿Cuánto más en la salud espiritual? Perdón. ¿Cuánto más en la salud espiritual? Para evitar recaídas, es lo mismo aún más. El que está arrepentido no debe buscar los malos alimentos, los malos hábitos, los pecados que tuvo. Si fue alcohólico, no pasar por cantinas, evitar la reunión, ya no se tienen amistades, se tienen hermanos en Yahshua Mashiach. Y es así que nos debemos de guardar de todo y guardar todos los mandamientos. Vamos a Devarín, Deuteronomio 27. Verso 1. 27, verso 1. Ordenó Moshe con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Todos. Entonces es tiempo de poner un alto al pecado porque si no, cada transgresión que se siga cometiendo será más y más grave y la gente entonces ya no ve. Tú ahora que ves, no busques quedarte ciego en lo espiritual. Al contrario, que tengas más luz de Yahshua Mashiach. Porque las personas van creyendo que el pecado les es permitido, ¿sabes? Es eso. Las personas creen que el pecado les es permitido, que les es permitido matar, que les es permitido robar, que les es permitido mentir, que les es permitido hacer la shonjara, difamar al otro. Entonces, entre nosotros debe de haber la claridad de que nosotros no debemos de, debemos de, es que la gente ya después ya no disierne entre su mano derecha y su mano izquierda. Vamos a Levítico, en el capítulo 5, Levítico 5, y en el verso 5, cuando dice en la Tanakh, pero si alguno cometiera pecado, dice si alguno, no todos, tiene que haber gente, Kadosh, Kadoshim, perdón, dice Levítico 5, 5, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. La persona tiene que abrir rápido la boca. Vamos a Bajkra 26, adelantito, Levítico 26, verso 40. 26, verso 40. Levítico 26, verso 40. Y por eso es mandado que nosotros rompamos maldiciones hasta la cuarta generación. Dice Levítico 26, 40, y confesará su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Nuestros padres anduvieron en oposición a la Torah. Los demonios, por ejemplo, de adulterio pasan de generación en generación. ¿Cómo lograr entonces el perdón? Ya lo he ministrado. Se tiene que reconocer el pecado. Si no se reconoce que la persona es pecadora todavía, no va a salir de ello. Entonces, para que sean rotas esas maldiciones es no volver a cometer el pecado de adulterio en el caso del adulterio y romper maldiciones hasta la cuarta generación. Se tiene que restituir, según la Torah, el daño, corregir el daño hecho a otra persona. Se tiene que hacer tefilá para alcanzar la rajamín, el perdón, la misericordia para los nevecitos, la compasión del Eterno. Y nosotros debemos de confesar que Yahweh, que Yahshua es Elohim y solamente Él puede perdonar los pecados. Vamos a Proverbios Amados Aghim. Proverbios 16. En Proverbios 16, verso 6. Entonces, se corrige el pecado, no solamente el del adulterio, el de la shonjara, pero ya no, conscientes de ya no volverlo a cometer, Amados Aghim. Proverbios 16, verso 6. Con rajamín y verdad, se corrige el pecado y con el temor de Yahweh, los hombres se apartan del mal. Sí me gustaría que todos leyeran este Pazuk. Omein. El Eterno tiene rajamín, pero si uno no se aparta del pecado, ¿cómo nos perdonará? Ahora, tiene que haber justicia. Vamos a Deuteronomio, vamos para allá, Deuteronomio 10, 10, y en el verso 16, y es que haciendo esto, uno se libra de la muerte, de la muerte eterna y de la muerte física antes de tiempo. Por eso tanta gente muere joven. No es voluntad del abacados que la gente muera de niño o de joven. No, no es la voluntad del abacados. Deuteronomio 10, verso 16, Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra servis, porque Yahweh, vuestro Elohim, es juez sobre los jueces, grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Entonces, así se libra uno de la muerte eterna, amado Sahim. Vamos a abrir la Tanakh en Proverbios, vamos para allá otra vez, amado Sahim, en Proverbios 10, en el verso 2. Entonces vamos hilando las ideas, amado Sahim, y dice Proverbios 10, verso 2, Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte, el único justo es Yahweh, Yahshua. Entonces, Él nos libra de la muerte, guardando sus mandamientos en primer lugar y por su inmensa rajamín es esto. Entonces, arrepiente de tú que no te has arrepentido y cambia, si no, Él puede actuar y se puede repetir la historia de tantas veces. Ahora es el tiempo de pedirle perdón al Eterno. ¿Cuántas veces has dicho, ya no haré la Shonjara y lo has vuelto a ser? ¿Cuántas veces ya no hablaré mal de ese hermano, de esa hermana y lo has vuelto a ser? Es decir, la la Shonjara es difamar, destruir la reputación, la buena fama de una persona. Vamos al Samo 51, amados, verso 3. Entonces, es reconocer el pecado y entonces nos apartamos del pecado y de esa manera el Eterno nos salva. gracias a Yahshua, bendito es su nombre, su sangre bendita. Salmos 51, verso 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocer el pecado, si no se reconoce que se es chismoso, que se es ladrón, que se es mentiroso, que se le desvía la mirada, que es lugurioso, si no reconoce eso, una persona no saldrá delante, no tendrá el perdón de Elohim y tendrá muerte. Porque una persona que no reconoce se va cauterizando su conciencia y después ya no reconocerá nada, nada. ¿Cómo se dominan las pasiones? Gracias al temor del Eterno, o sea, al tener el temor a Elohim, se resiste y entonces se sale victorioso de las tentaciones. Yashua Hamashi ya lo dijo, oren para no caer en tentación. No dijo que no tendríamos tentaciones, lo he repetido, porque está en la Tanaj, sino que oren y no caemos en la tentación. Y entonces, si uno ora, ora, entonces la tentación se aleja y si el diablo yashua Hamashi de repente viene, fuera, ni siquiera le hacemos caso, fuera, no tiene nada que hacer en nuestra vida, somos del Eterno. En este tiempo, en esta fiesta, porque para nosotros es una fiesta, les voy a explicar por qué, hacemos ayuno, pero no para salvación, sino por agradecimiento de la salvación y sometiendo la carne y decirle al Eterno que le amamos. Esta, esta reconciliación de Yom Kippur y de aquí en adelante, nosotros tenemos que avisar rápido a otros que hagan lo mismo, que hagan Teshuvah. Vamos a Ezequiel, en Ezequiel 18, es muy importante que anuncies, que anuncies la Torah, amado, que anuncies que Yahshua viene pronto, es mucho, muy importante, de nada serviría que yo estuviera aquí ministrando por horas y yo no hiciera nada allá en la calle compartiéndole a la gente, de nada serviría, tal vez por internet si las almas van viendo y se van haciendo arrepentimiento, porque el Eterno no es bueno. Ezequiel 18, verso 30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos o casa de Israel, dice Yahweh el Adón, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Adón, convertíos pues y viviréis. Vamos a Levítico 19. Levítico 19. Vamos para allá, amados, aquí. Levítico 19, en el verso 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No hay que participar en pecados ajenos, amados, aquí. Nuestra misión entonces ya arrepentidos, ya en Yahshua HaMashiach, es avisar que los pecadores retornen rápido o vengan al camino de la verdad, de Elohim, enseñándoles Torah. Una vez que ya se arrepiente uno, entonces, no se queda uno conforme con eso de ya no avisarle a nadie, no, se avisa a todo mundo, por así decirlo. Salmo 51, vamos para allá, Salmo 51. Bendito eres Yahweh, toda acabada por tu perdón, Abba. Salmo 51, verso 13. El rey David pecó, pidió perdón, hizo un arrepentimiento genuino, ya lo expliqué eso anteriormente, y entonces, veamos qué es lo que pensaba él. Salmo 51, 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Una característica de un salvo que conoce la justicia de la vaca 2 es que habla, avisa para que los pecadores se salven. Vamos a Levítico, vamos para allá. En Levítico 23 están explicadas todas las fiestas y es que todo está, por así decirlo, decodificado, por así decirlo, decodificado aquí. La historia, la redención está desde Bereshit y en las fiestas, lógico. Nosotros acabamos de pasar la fiesta de Yonterúa y dice Baikra, Levítico 23, verso 23. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de Shofarot y una cados convocación, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrendas en día a Yahweh. Ya lo hicimos, bendito es el abacadós lo mejor que pudimos. También habló Yahweh a Moshe diciendo, a los diez días de este mes séptimo, hoy, será el día de expiación, hoy, tendréis cados convocación, hoy, por eso estamos aquí, y afligiréis vuestras almas, eso es el ayuno, y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Nosotros no estamos en el Bet-Kamidash y no hay sacrificios de Shalom, el sacrificio para la salvación ya lo hizo Yahshua Mashiach. Dice el 28, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Entonces, explico, las mujercitas embarazadas no entran de esto, pueden hacer un ayuno parcial con fruta, nuestros niños tienen que comer, un bebecito va a pedir su mamila, etcétera, su pecho, etcétera, de la mamá, pero nosotros que somos adultos y estamos totalmente capacitados para ayunar y tenemos que estar acostumbrados a ello. Tampoco hacer trabajo el 30 y cualquiera persona que hiciera trabajo alguno en este día yo destruiría a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, es un estatuto para siempre por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. si estamos aquí tan lejos de casa de diferentes naciones porque ahora mismo hay ajín de Venezuela, de Chile, de Argentina, de Panamá, de Guatemala, de Estados Unidos, de Canadá, bendito es el abacado. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. El 32 comenzaréis a los nueve días del mes en el Mishkan de tarde a tarde aguardaréis vuestro reposo. Ahora, quiero por favor llevarlos a Levítico 25 y este Yom Kippur es especial porque aparte de ser un Shabbat, Shabbatón de cada año, es un Shabbat de Yobel. Nosotros somos muy bendecidos por ello. Pongan mucha atención. Probablemente muchos de nosotros como yo ya habíamos nacido hace el anterior Yobel, pero la gran mayoría de ustedes, de ese bello grupo, de este bello grupo, de ese bello grupo y de ese bello grupo no habían nacido y es el primer Yobel que vivirán y esto es más que histórico, es profético para ustedes. Levítico 25 Habló a Moshe en el monte Sinaí diciendo Habla a los hijos de Israel y diles cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy la tierra guardará reposo para Yahweh. Seis años sembrarás tu tierra y seis años podrás tu viña y recorrerás sus frutos. Pero el séptimo año, el que acaba de pasar, la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh, no sembrarás tu tierra ni podrás tu viña, lo que de suyo naciera en tu tierra no lo cegará ni la suba ni de tu viñedo, perdón, no vendimiarás, año de reposo será para la tierra. Más el descanso de la tierra te dará para comer a ti a tu sierva, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que moraré contigo y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Ahora, lo que nos incumbe aquí más aún por el día ocho y contarás siete semanas de año, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser cuarenta y nueve años. Nueve, entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo a los diez días del mes, el día de la expiación haréis tocar el shofar por toda vuestra tierra. Explico, ya tocaron los amados aquí en el shofar, en el inicio del sidur. Uno, dos, aquí dice en el diez, vas a consagrar, vas a apartar el año cincuenta y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. Ahora, tal vez ustedes no se han dado cuenta algo, pero lo voy a decir porque es profético y no anilo mi shuga, no estoy loco. Nosotros acabamos de terminar Shemitah. Los años para que venga Yahshua Mashiach se cuentan de Yonteruá, Yonteruá, porque Yahshua viene por segunda vez en Yon Yonteruá, en el Natsal para rescatar a su pueblo y en Yon Kippur para poner sus pies en el monte de los olivos. Él no vendrá en un aviv como vino por primera vez. El falso anti-Mashiach, el anti-Mashiach es muy probable, lógico, que venga en Aviv y los judíos ortodoxos, la mala casa de Judá los está esperando. Nosotros estamos orando por ellos para que no sean engañados, pero se cumplirá que serán engañados la mayoría. Ahora, dice aquí en el verso 9, entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo a los diez días del mes. Ya se tocó el shofar y lo vamos a seguir tocando mañana, el día de la expiación. Haréis tocar el shofar por toda vuestra tierra y apartarás el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de Yobel. Se proclama el jubileo entonces ahora y vuelve cada uno a vuestra posesión y él volverá a su familia. Y hazte una pregunta. ¿Qué haces aquí? Aj, ajot, ajim, familia, porque la familia, los hermanos somos los creemos, creemos en el abacados y cumplimos su bendita Torah y tú decidiste de otras partes del mundo venir a vivir acá con nosotros y tú no lo habías analizado pero estás cumpliendo una profecía y no aplaudan. estás cumpliendo una profecía y no te habías dado cuenta o tal vez ya te habías dado cuenta pero no estás cumpliendo una profecía y esto va más allá de lo que podemos comprender. Tu familia no son tus hermanos en sangre que aborrecen la Torah. Tu familia somos nosotros que amamos la Torah. Amamos a Yahweh sobre todas las cosas y Yahshua es Mashiach quien es Elohim entonces y santificaréis apartaréis lejasdik en hebreo el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores este año será de yobel de júbilo de ahí se le salió la palabra jubilarse es en sí un gozo y volveréis cada uno a vuestra posesión perdón y cada cual cada cual volverá a su familia y tú estás cumpliendo esta profecía hace un momento entraron unos bellos ají no menciono sus nombres ellos se pusieron a orar ellos nacieron en diferentes el matrimonio papá nació en un país la mamá nació en otro país y los hijos ya nacieron en otro país cuando ya habían emigrado ¿a dónde vamos? vamos a orar o vamos al país donde nací dice el papá o vamos al país donde nació la mamá dijo la mamá o qué hacemos vamos a orar y tuvieron una revelación que se vinieran para acá ¿quién fue? ¿qué es este Pazuc? si tú quieres creerlo o men pero el eterno hoy te va a hablar en la noche y te lo va a confirmar cada uno volverá a su familia bendito es el abacados en este año de Yobel y hoy lo proclamamos como tal más ya está iniciado desde Yonterú el año va a haber cantidad de nacimientos y tú y yo como arrepentidos ya tenemos que avisar como dijo el rey David en el Salmo 51 verso 13 y hablaré para que los impíos se conviertan a ti cierren su Tanaj por favor amados Sahim toda Gavá Abba Kedosh tú eres bueno Abba y tu Rágen es para siempre bendito eres Yahweh no hay nadie como tú tú eres el poderoso de Israel tú eres el poderoso de Israel Abba Kedosh vamos a ponernos de pie todos amados Sahim alcen todos sus manos por favor Adiós Adiós Shemakul. Shemakuli Abba. Shemakuleinu Abba, Kadosh. Baruch Hu Abba. Maa. Seasani Israel. Baruch Hu Abba, Kadosh. Maa. Valmisharumim. Altejasanachnu Abba. Elohines mora leno. Elohines loja leno. Toda Gavá, Abba, Kadosh, porque nos permites vivir este Shabbat. Este Shabbatón Abba. Yahweh, Elohim nuestro. Elohim de Rahamim. Elohim de nuestros padres Abraham y Sayacob. Elohim Yahweh. Guárdanos Abba, Kadosh, de tu ira. Guárdanos de la gran tribulación. Todo esto que te pedimos es posible para ti. Por favor, escucha nuestra voz. Tú eres bendito. Bendito el que hizo a Israel. Bendito el que viste a los desnudos. Bebakashah, por favor. Altejas. Aleno, no te enojes con nosotros, Abba. Elohim esloj. Aleno. Elohim perdónanos a nosotros. Elohim argón. Aleno. Abba, Abba, Bebakashah. Elohim. Guárdanos a nosotros. Amén.